Los Desterrados son una de las facciones más recientes que nos ha dado la franquicia de Halo, siendo una facción que se separó del Covenant en los años finales del conflicto humano Covenant, siendo en el papel una agrupación de mercenarios que ofrecen sus servicios al mejor postor, y que en teoría aceptan a todos aquel que desean unirse por su propia voluntad. Nadie ahí en realidad es un esclavo o está en contra de su voluntad, y digo en teoría porque al parecer sí que lo tienen. Desde su aparición se han vuelto un favorito para la comunidad, reemplazando a los creados y a los forerunners como los antagonistas actuales. Para saber el por qué eso pasó, primero hablemos de su historia. Los Desterrados nacieron con Atriox, siendo en sí sinónimos. ¿Pero quién fue Atriox? Era un cacique Jiralhanae leal al Covenant hasta la famosa batalla de Algolis en 2549. Si no estás familiarizado sobre esta batalla, no te preocupes, es la misma que sale en la animación Halo Legends el prototipo. Como sea, el Covenant estaba un poco preocupado de que Atriox se pudiera rebelar. Era un Jiralhanae bastante influyente y quizás lo que más le preocupaba de él es que no crea en eso del gran viaje, y no quería luchar en esa guerra contra la humanidad. De hecho, su última misión se esperaba que muriera, pero terminó siendo el último de sus hermanos, hasta que él se rebeló contra sus superhéroes Sanghelis. Ahí lo acompañó Decimus y Engedon en la revuelta, iniciando así la organización de los Desterrados. Al principio, estos tenían como modus operandi ser asaltantes y piratas, robando cuanto pudieran a Covenant desde vehículos y armamento. Contrario lo que uno pensaría, en realidad el Covenant no le prestó toda la atención que se supone le deberían haberle hecho. Los Desterrados aprovechaban que Covenant peleaba contra la humanidad para conseguir más materias primas y demás. Cuando sucedió la gran sisma, fue incluso mejor para ellos. El reclutar a más a su fila fue realmente sencillo, ya que los esfuerzos de la guerra, ya sean contra rebeldes, leales o contra la humanidad, les terminó por no importar. Este les ofreció unirse para tener una paga y no una falsa promesa de gran viaje o algo así. Aquí las cosas son más tangibles. Gracias, me gusta el dinero. Después de la guerra, los Sanghelis y Yerahanae ahora lucharon una guerra genocida entre ellos, porque una de estas facciones Sanghelis, conocida como Las Sombras Silenciosas, vieron como objetivo a estos Desterrados. Ya tenían un nombre de ser muy buenos asesinos tanto de Spartans como de varias manadas de Yerahanae. Para ese entonces, los Desterrados ya tenían varias especies en sus filas, por voluntad propia. Es gracias a eso que Atriox, demostrándole con hechos y su carisma, les ofreció unirse a este grupo de Sanghelis, lo cual aceptaron al matar al líder del grupo que se negó. Esto debido a que estos ya estaban hartos de esta guerra sin sentido. Cada vez más tenía mano de obra, vehículos e infraestructura, ya sea de facciones Covenant desbandadas o incluso humanos voluntarios. A pesar de este último punto, por alguna extraña razón, actuó por eliminar a todos los científicos que se encontraban en el arca, por lo que puedes quitar al Covenant de las especies mismas, pero no puedes quitarle su odio a los humanos con estas especies. Los escoceses son muy conflictivos. Se ganó un enemigo para siempre. Ahora pongamos en perspectiva esta parte. Los desterrados lograron sobrevivir al Covenant, un imperio enorme de varias especies con armamento mejor avanzado que los que ellos robaban y modificaban, pero para ser justos, el Covenant estaba más ocupado con los humanos y por eso pasaron por debajo de la mesa, por así decir. Pero cuando intentan apoderarse del arca y así usarla para tener la galaxia bajo su control, llega una nave, y no cualquier nave, sino una muy vieja de los inicios de la guerra humano Covenant, y con la mitad de la tripulación viable debido al Flood, y con armamento que se considera obsoleto para sus estándares. Hablo de la famosa nave UNSC Spirit of Fire, considerada perdida por casi 25 años, y al parecer leales del Covenant que por algún milagro no supieran lo que pasó más allá de su nave Forerunner. Estos acontecimientos frenaron de seco todos los objetivos que tenía Atrix al tener el arca para sí mismo. No olvidemos que los humanos tuvieron éxito en enviar un anillo Halo para mandar ayuda, aunque muy probablemente Cortana arruinara ese plan haciendo su facción de IAs rebeldes. Para rematarla, dos hermanos Jirahanae llamados Pavium y Boridus metieron las narices donde no debían y la regaron liberando al Flood de manera literal y figurativa, que estaban contenidos en los restos de suma caridad. Misma nave que el Jefe Maestro explotó destruyendo la mayor parte de la biomasa del mismo. Actualmente tuvieron éxito en reclamar la instalación 07 de los creados y lograron supuestamente destruir la UNSC Infinity, derrotando al Jefe Maestro y acabando con la mayor parte del personal de la UNSC que logró sobrevivir. Aunque al parecer, Atrix supuestamente murió junto a Cortana, por lo que el liderazgo terminó en manos del mentor de Atrix, el Jirahanae llamado como Echarum. Con el tiempo, tenían en su poder la mayor parte del anillo hasta que el Jefe Maestro logró regresar al ruedo y tornó la balanza a favor de la humanidad nuevamente. Mientras más perdían liderazgo los desterrados y ganaban nuevos aliados, haciendo otra vez la temática de aliens malos y humanos buenos. ¡Otra vez! Echarum murió y se sabe que Atrix encontró y planeó liberar a Arsalanine y causar estragos, pues se me olvidó decirles que Cortana destruyó Doizac, el mundo natal de los Jirahanae, solo porque él no dobló la rodilla y planeó en represalia usar el anillo Halo en medio del espacio humano y activarlo. ¿Por qué Cortana hablaría con él y no con Laidus u otro clan que sí sería más gobierno y no un grupo de mercenarios? Ni idea, pero ahí lo tenemos. Me lo pueden explicar en los comentarios. Verán, los desterrados son eso, mercenarios, y como tal, todo gira alrededor de Atrix. Tienen como filosofía un pragmatismo despiadado cuyo objetivo es la de acumular cuánto recurso útil para la guerra, cueste lo que cueste. Buscan el control galáctico usando la táctica de une también o sufre luego. En la era del Covenant, éstas tenían un bajo perfil y como tal aprovechan que todos los recursos militares iban para la guerra contra la humanidad y robaban puestos y bases que estaban poco defendidos. Su objetivo jamás fue la de acabar con el Covenant, sino la de desangrarlo. Se cree que su objetivo era la de unificar a su especie bajo una sola bandera, pero al parecer sus objetivos son un poco más ambiciosos y tanto ambiguos, pues nadie sabe lo que busque exactamente. Básicamente son carroñeros, agarran todo lo que usen las otras facciones, los empatan con soldadura, los pintan todo de rojo y lo usan contra sus enemigos. Soy como tú, eso es verdad, tú eres igual, no puedo ver. En cuanto a sociedad es bastante cratocrático, es decir, el gobierno de los fuertes y astutos. Sus miembros son en su mayoría mercenarios y asesinos. En cuanto a su fe, a causa del daño que les hizo a los Jiral Hanai cuando estaban en el Covenant, se cree que son ateos en su mayor parte, aunque hay algunos que secretamente aún veneran a los Forerunner. ¡No te hablo con esto! ¡Cambiaré de religión! ¡Sálvanos, oh poderoso Ra! ¡Oye, no hagas eso! Atrix nos confirma que no tiene nada en contra de la humanidad, a pesar de todas las cosas que ha visto y pasado. Supongo que supo diferenciar los actos humanos como la de una Ia loca, pero eso no quitó que eliminara a una colonia pacífica de cientos en el arca, que muy probablemente pudo unirlos con su carisma y labia. Algo que hay que admitir es que Atrix es bastante honorable con sus enemigos, pues le ofreció a James Cutter que podría irse y no serían perseguidos debido a que consideraba a Cutter un sobreviviente como él. Cosa que él rechazó y bueno, no sabré decir si a Atrix le agradó o no, pero creemos que sea lo primero. Ya saben, enemigos dignos y eso. Pongamos las cosas claras, todos pueden unirse a los desterrados sin importar su especie, Atrix busca hacer que su sociedad sea mejor y más justa que la que tenían los jerarcas Sansshayum con el Covenant. Estos no les importan las guerras civiles de sus especies o las guerras entre especies de genocidio. Esto ha hecho que Sangueles y Geralhanai trabajen juntos y hasta mejor que lo que hizo el Covenant en su momento, todo gracias al carisma de Atrix, pero aún así hay roces entre cada uno de ellos de vez en cuando. Otra especie como los Kigjar, más que unirse, están aliados, pues siendo una especie de piratas se benefician mucho. Los humanos por otro lado también están permitidos gracias a que aún existen varios focos anti-UNSC con los interaccionistas y ven su alianza con los desterrados como una mutua para su objetivo, pues estos ganan hardware tanto de la UNSC como el Covenant e incluso Forerunner en su armamento. Aunque ver humanos desterrados sigue siendo muy raro de ver. Los Ungoy y Legolo por alguna razón son tratados aún por la fuerza, y de hecho una de las grandes hipocresías de los desterrados es que estos tienen colonias de esclavos donde crían y adoctrinan para servir. Es por eso que existe un rebelión Ungoy encabezada por Yap Yap para empezar. Los Legolos por otra parte son más erráticos y violentos que sus congéneres del Covenant, lo que da hincapié a que fueron puestos a la fuerza por estos. Si bien es cierto que la sociedad desterrada es meritocrática, ahí está el detalle, y es que es muy difícil escalar sabiendo que la gran mayoría son mejores que tú en todo, y no tendrás oportunidad jamás y más de tantos Girajana y Sangelis, por lo que ver la crueldad contra seres más débiles es algo muy común. Los desterrados son una nueva facción que está teniendo los Deflectores en la astropolítica de Halo. Son un grupo de mercenarios con tanto poder que son casi clasificados como nación propiamente dicha. Su sistema caratocrático hace que solo exista lo mejor entre sus filas, y lo más importante es que reclutan sin algún prejuicio xenofóbico de por medio. Todos están bienvenidos a entrar y luchar por lo que para ellos les parezca justo, siempre y cuando le rindas pleites si es a la cabeza de la organización. Atreox Siendo hasta ahora el Girajanae más peligroso que la humanidad o que cualquier otra facción post-Coveran se hayan enfrentado. El tiempo dirá si seguirán expandiéndose o encuentran algún revés como en el Arca o en la instalación 07. Tiempo al tiempo Mi trabajo de informar ha terminado, pero el de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, así me ayudan a traer más de este contenido. Sin más que decir, me despido. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.